Hola, buenas. En este ejercicio de análisis del rango de una matriz tenemos que tener en cuenta el parámetro A, que representa un número real, que puede ser cualquier número real, por eso le llamamos parámetro. Entonces en función de los valores que pueda tomar A, el rango de la matriz va a ser uno u otro. Vamos a analizar el rango. Bueno, pues, solución. Voy a escribir la matriz otra vez. 2, 0, A, 2, tal como está en el enunciado. 0, menos 1, 3, 5, A, más 4, menos 4, y menos 3. Bien, el rango se define como el número de filas o columnas linealmente independientes. Sin embargo, vamos a trabajar con filas, no con columnas, en el sentido de reducirlas para obtener el escalonado de Gauss. Y así poder apreciar, poder contabilizar, a veces escalonada la matriz por Gauss, poder contabilizar el número de filas que queden no idénticamente nulas. Este número va a ser el rango, según la definición del mismo. Vale, pues, entonces vamos a empezar. Ya sabéis que consiste en, esa operación consiste en escalonamiento en dos etapas. Esta es la primera etapa. Y la segunda etapa, hacer que aquí y aquí haya un 0, en estos dos elementos marcados. Y la segunda etapa consistirá en, una vez conseguidos estos dos ceros, hacer que en esta posición también haya un 0. Bueno, pues, vamos a empezar con la primera etapa. Entonces, si esta es la primera fila, la segunda y la tercera, podemos hacer la siguiente operación elemental. Multiplicar por dos la segunda fila, sumarle la primera y la nueva fila que obtengamos. Lo mismo, algo parecido, haremos para obtener, donde está el 5 un 0. Si multipliquemos por 5 la segunda y sumamos la tercera fila, elemento a elemento, considerando lo que dé la nueva tercera fila, donde está el 5 habrá un 0. Por lo tanto, esta matriz será equivalente en rango a esta otra. 2, 0, A, 2. Aquí tendremos el 0. 2 por 0 más este 0, vas a dar un 0. 2 por menos 1 más A es A menos 2. 2 por 3 es 6 más 2, 8. Y donde está el 5 habrá un 0. 5 por 0 es 0, más A más 4, A más 4. 5 por menos 1 es menos 5 y menos 4 es menos 9. Y 5 por 3 es 15 y 15 menos 3 es 12. Bueno, pues ya tenemos estos dos ceros. Ya tenemos estos dos ceros. Y ahora vamos a por la segunda etapa. que he dibujado en verde aquí, que he marcado en verde. Entonces vamos a conseguir que aquí, donde señalo con un puntito, haya un 0. Pero bien, si tengo que utilizar la segunda columna no lo voy a conseguir. Ahora bien, podemos intercambiar ahora la columna segunda con la cuarta para que así sea posible hacer eso. Esta es la segunda columna y esta es la cuarta. Si intercambiamos la columna segunda con la cuarta, el rango no cambia. No va a cambiar. Por lo tanto, esta matriz será equivalente en rango a esta otra. Aquí va un 0, un 0. Esto es un 0. Luego tendremos 2, 8 y 12. 2, 8 y 12. La tercera columna es la misma, a menos 2, menos 9. Y la cuarta ahora va a ser 0, 0, a más 4. No siempre hay que hacer las mismas cosas. Se pueden hacer variantes del proceso de reducción. Al final el objetivo es conseguir este escalonamiento de Gauss. ¿Vale? Que da nombre al método de Gauss. Ahora ya podemos utilizar la segunda fila y la tercera fila para conseguir que donde está el 12 haya un 0. Aquí tiene que haber un 0. ¿Vale? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Como el mínimo común múltiplo de 12 y 8 es 24, al dividir 24 entre 8 nos da un 3, por lo tanto podemos multiplicar por menos 3 la segunda fila y sumarle el resultado de multiplicar por 2 la tercera. Y así tendremos un menos 24 y más 24 que va a dar 0. La nueva tercera fila será el resultado de hacer esta operación elemental entre la segunda y la tercera. Por lo tanto, la primera fila nos queda igual. La segunda también. Y la tercera, aquí desde luego conservaremos este 0. Y donde estoy señalando ahora voy a calcular lo que me queda. Tengo que multiplicar por menos 3 este 8 y por 2 el 12. Esto me da, desde luego, menos 24 más 24 da 0. Estoy comprobando que efectivamente da 0. Comprobado. Aquí se pongo entonces el 0. Y vamos a ver lo que me va a dar aquí. Hay que multiplicar por menos 3 a menos 2. Y por 2, menos 9. Más 2 por menos 9. Al hacer esta operación, me queda menos 3a, deshaciendo el paréntesis. Menos 3 por menos 2 es más 6. Y menos 9 por 2 es 18. Esto entonces me queda menos 3a, menos 12, ¿verdad? Que es lo mismo que poner menos 3a más 4. Entonces donde está la flechita voy a poner a más 4. Y en el último elemento, el elemento de la tercera fila y cuarta columna, tengo que multiplicar eso por 2. Porque hemos dicho que multiplicamos por 2. Y como tenemos un 0 en la segunda fila y cuarta columna, al sumar 0, pues nos da el resultado de multiplicar 2 por a más 4. Aquí me he dejado el menos 3. Menos 3 por a más 4. Bien, ahora sí, ya está. Borro el cálculo que he hecho de manera auxiliar. Y ahora ya podemos analizar el rango. Démonos cuenta de que la tercera fila la tercera fila va a ser idénticamente nula si a es igual a menos 4, ¿verdad? Si a es igual a menos 4, a más 4 será 0. A más 4 va a ser 0. A más 4 va a ser 0. Y la tercera fila será idénticamente nula. Con lo cual, a diferencia de las otras dos, la primera y la segunda, que no son idénticamente nulas, porque hay al menos algún elemento en cada una de ellas que será distinto de 0. De hecho, todos los elementos que no son 0, aunque esté la A, serán distintos de 0. Para A igual a menos 4. Con lo cual, como la tercera fila para A igual a menos 4, repito, será nula, y por tanto, el rango será el rango de A es, bueno, será, voy a poner aquí en lugar de ser A, voy a poner es idénticamente nula, es 2. 2 porque las únicas filas que no son idénticamente nulas son la primera y la segunda que contabilizan en rango. En cambio, la tercera no si A es igual a menos 4. Bueno, en el caso contrario, y si A es distinto de menos 4, entonces, las tres filas son idénticamente no nulas. Las tres filas son idénticamente no nulas, no nulas, y el rango es en este caso de A es 3. En este caso. Bueno, pues eso es todo. Espero que hayáis entendido los pasos de cálculo son sencillos, pero la planificación del escalonado por Gauss pues hay que pensarlo con detenimiento, hay que tener cuidado al intercambiar líneas porque no podríamos intercambiar las filas trabajando por filas con las operaciones elementales. Aquí, fijaros que hemos intercambiado las columnas, la columna 2 con la columna 4. Si probáis intercambiar filas veréis que no da el resultado que se espera. Es un error. Tenemos que intercambiar únicamente si intercambiamos algo las columnas cuando estamos operando por filas. Si estamos operando por columnas podemos intercambiar filas. Bueno, si os surge alguna duda pues ya sabéis que la podéis exponer en clase o bien a través del foro. Hasta la próxima.